Muchas gracias compañero en control principal, diable como habla, televisión digital a pocas horas para que se vuelva a instalar o a reanudar los diálogos, las pláticas para firmar el convenio entre Honduras y la OEA en esto de la MAXI, la misión de apoyo contra la corrupción en nuestro país. Estamos a pocas horas, ojalá que esto se pueda dar, me acompaña el ingeniero Gilberto Ríos, un dirigente popular, un dirigente de libertad y refundación, un hombre que andaba en las calles poniendo el pecho por nuestro país, así como él, muchos hondureños que estamos exigiendo que este convenio debe de firmarse, pues hay esperanza, ingeniero Ríos, que se pueda firmar este convenio entre Honduras y la OEA para que la MAXI continúe en Honduras o que avizoran ustedes, que se firma o no se firma. Bueno, buenos días, primero un saludo a todo el auditorio de HCH, desearles felices fiestas, creo que hay una presión nacional importante, pero sobre todo también hay una presión internacional que viene incluso desde la Embajada Norteamericana, del Departamento de Estado, porque se apruebe la MAXI y sería mucha desfachatez de este régimen, después de todo lo que ha pasado en este país, de cómo se continúan dando los actos de corrupción y los señalamientos que han arrojado estas investigaciones, no solo de la MAXI, sino también del CNA, que no se firmara ese acuerdo y que no se confirmara, pues, que la MAXI se queda, sería demasiado. Si se hace eso podría provocarle graves problemas a este gobierno, entonces me parece que sí se va a aplicar, que hay suficiente presión para hacerlo, hay suficientes razones para hacerlo y tenemos, pues, de cierta manera confianza. Sin embargo, al pueblo recordarle que el hecho de que exista la MAXI en el país, pues, es un paliativo al tema de la justicia, porque en realidad donde debería haber justicia es aquí en Honduras y de muchas de esas investigaciones presentadas van a ir a dar ese murallón, que es la Corte Suprema de Justicia, que ustedes recuerdan cómo se eligió y se eligió justamente para que no hiciera justicia. Entonces, ese tipo de cosas también nosotros tenemos que señalarlas y demandar que haya rectificación para que en este país finalmente pueda haber, bueno, lo que demandamos todos los hondureños, ¿verdad?, que los ricos paguen también y no solo que los pobres. Estas cárceles están llenas de pobres, pero no vemos ni un solo oligarca que son los que realmente han empobrecido Honduras. Esta es una situación política, hay barreras de los políticos que son los que no quieren que se firmen, pero el convenio es directamente entre la Secretaría de la OEA con el Ejecutivo de Honduras. No, claramente, la MAXI tiene un alcance limitado, ¿no?, porque ella puede acusar, puede avanzar, pero aquí está el blindaje político del que usted habla, que incluso ha avanzado con esta ley que se quiere aprobar del Código Penal, ¿verdad?, que trata de liberar a los corruptos, que trata de dejar con menos pena a aquellos que han saqueado al Estado de Honduras, aquellos que cometen delitos, aquellos que cometen crímenes, incluso hasta los femicidios pierden ahí su peso a nivel de pena. Entonces, vemos cómo todos ellos se están blindando, pero cómo el pueblo hondureño también ha estado acumulando una gran cantidad de decepción, ¿verdad?, que se va a expresar en este año en las calles. Recuerde que también estamos preparando un paro cívico nacional y eso va a tener mayor fuerza si ellos no ceden, si ellos no hacen reformas o mejoras en el sistema de gobierno que nosotros tenemos. ¿Y hay fecha para ese paro cívico? Pues yo diría que puede tener una expresión, una primera expresión en enero. Recuerde que en enero se vienen dos fechas importantes. Una es la condena contra la sentencia contra Tony Hernández, que va a ser para nosotros de cadena perpetua. Y la segunda, el 27 de enero, donde se cumplen seis años ya de Juan Orlando en el poder de forma ilegítima, ilegal y profundizando la pobreza, las diferencias económicas en nuestro país. Y diez años del partido nacional que ya el pueblo hondureño sinceramente no soporta ni aguanta por todo lo que ha provocado. Mira, ayer se realizó la 69 masacre nuevamente en el país, o sea, la violencia imparable, el presupuesto de seguridad por las nubes, el de salud y educación por los suelos. Entonces, un país que tiene que reformarse completamente si quiere cambiar este rumbo, este rumbo que nos ha llevado el partido nacional. Finalmente, Ingeniero Ríos, ¿cómo está la situación de la candidatura para libertad y refundación? Ya se está hablando a dos años de entrada a la política y todo eso. ¿Doña Xiomara sigue firmes o si ella declina podría haber una candidata que están hablando de Doña Belinda Martínez? Mire, Doña Belinda es una extraordinaria mujer, no sé si ella se va a lanzar al ruedo político. Yo hasta ahora escucho ese rumor, ella ha sido designada, ha sido de las principales colaboradoras del Partido Libertad y Refundación, una extraordinaria mujer. Sin embargo, yo las dos figuras que he avizorado es la de Xiomara Castro Zelaya, por supuesto que va a tomar una decisión en enero, y la otra es la de Carlos Eduardo Reina, que me parece que sería un candidato que aglutinaría a importantes sectores de nuestro partido porque viene del liberalismo progresista, porque se sumó a la resistencia popular desde un inicio y porque tiene una carrera política importante. Entonces, esas son las dos figuras que para mí podrían aglutinar. Pienso que si no es Xiomara, debería ser Carlos Eduardo Reina. Muchísimas gracias. Ingeniero Gilberto Ríos, es miembro de Libertad y Refundación, hombre que ha andado durante todo este tiempo en las calles exigiendo justicia para nuestro país, y también ha sido un hombre que ha luchado por las buenas cosas de Honduras, y eso hay que reconocérselo a Don Gilberto Ríos, así como a mucha gente aquí en nuestro país. Compañeros, nuestro informe a esta hora del día, retorno con ustedes, junto a Alan Velázquez, al contropinito principal de Hable Como Habla Televisión Digital.